Un piano con Rupa Vaya que usted aguanta, que usted ahí pa' guarachar ¿Qué tú crees esto? Vamos a guarachar lo sabroso Ahora sí Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso A la grande de Cuba Pensando bien lo que mereces Es tratarte y no puedo darte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? Si no siquiera te he mirado Ya te tengo de mi lado Me complico sin saber de ti En tu imagen solo tengo La portada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter Es el de no darme a valer Pero valgo mucho menos Dando de vivir respeto Y cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber Que lo vivo y confiado De conocerte y de convencerme Que ya se va a cristalizar Pensando bien lo que mereces Es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? No sé si los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Tengo que encontrar la decisión Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Pero te digo que tu mundo Oye, está lleno de maldad Y te lo digo morena linda A mí lo mismo me da Oye, está lleno de maldad Tratarte y no cuestionarte ¿Qué me va a dar? Oye, que vas a tratarte Y no cuestionarte ¿Qué pensaste? Sin misterio, nena Que no hay mancha Y se lo aguanta Y ahora Dale, troncó Como dice Un poquito de alta Un poquito de alta Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Quédate muy mal conmigo Tienes lo que te mereces Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Oye Ay, mira que no te hagas la dura Conmigo Tú piensas que todo se lo mereces Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Oye Ay, mira como estoy gozando Con el tanden Oye, a ti ¿Qué te parece? Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Ataca Ataca Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Vamos gozando, gozando, gozando Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Y se aparece la mera ahora Y te lo digo que Pepito con tanden Me está dando la hora Y se aparece la mera ahora Y te lo digo caballero Que Juan Carlos nunca se demora Y se aparece la mera ahora Pero mira te lo estoy pidiendo Mamita, dámelo ahora Y se aparece la mera ahora Y se aparece tu misterio Y se aparece la mera ahora ¡Alelele! ¡Ala, la, 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 la! ¡Alelele! ¡Alelele! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Si supieras amor ¿Cuánto te soñaba En mis noches? Solo a ti Te necesito mi amor Cada vez que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que quieres salgo conmigo Con amor Y me esquiva Conocer Que tiene tus ojos Sos sinvergüenzas Y sos provocadores Que me lástima Que me agrega Que me agrega Son cargos sentadores Que me hacen daño Mi cuerpo Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Y de cera La, 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 la Pero muy pronto Pienso conquistarte Y en que ya vendrá mi momento Me desquitaré De tu abuso sexual Te convertiré En tu amante habitual Porque ¿Por qué? Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Y de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Ay, la, la Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de gasco De suela La, 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 la Calza Con amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera, mi hija, y quiero a mi madera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendiera, si me conociera, supiera que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Que mi cuerpo solo está vendrón como tú y yo, la mujer no te amó ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de madera ni de madera, mi hija, contigo me cansaría Y como dice... ¡Felicen! 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 Oye, niña Por teléfono, no Por teléfono, no No, no, no ¿Dónde vas? Mira que te están oyendo No hables fácil Ven pa'ca Por teléfono, no No, no, no ¿Dónde vas? Si quieres conocerme, si tú quieres tocarme Por teléfono no, déjame verte, tenerte cerca, que nos miremos Y si tú quieres, tomar mis manos, hasta besarte, si tú me dejas Por teléfono no, déjame verte, para decirte, lo que yo siento, esto que tengo Cuando estás cerca, lo sepas tú Permíteme de frente a frente, decirte lo que siento, entregarte mi sentimiento Con eso pierde cuatro almas, mi corazón, trata de entender la situación Ya no me llames más, te lo pido por favor, en vivo y en directo Tenemos que verlas, no me llames más Por teléfono, no, 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 no te va Niña, déjate a besar cositas, ven y muestra tu garita Por teléfono, no, 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 no te va No te va, me llaman por la noche, también de madrugada Acaba de dar la cara Por teléfono, no, 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 no te va Déjame verte, para decirte, en vivo y en directo, lo que yo siento Por teléfono, no, 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 no te va Por teléfono, no, eso no sirvió, que amadita conmigo Por teléfono, no, 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 no te va Oye, que se me gasta la tarjeta, vuélcalo ya Por teléfono, no, 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 no te va Lo que yo quiero contigo, por teléfono no puede ser Mira y yo te lo digo Por teléfono, no, 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 no Que llegó, Juan Carlos Alfonso Y su grande Sin intriga Ale, ale, ale Señorita, que me están molendo No, 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 no te vengo Vuelveme a llamar, márcame a mi celular Para zumindest en el lugar donde te voy a salir Señorita, que me están molendo Ay, ven acá No, 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 no En tu casa hay un estencio Ya la vencina se entero de la situación Mira, que te están molendo No, 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 no te va ¿Tu teléfono no? En vivo y en directo, eso es lo que quiero yo Venga que te están moliendo No hace más, ven pa' acá Oye, no hace más, ven pa' acá Y como en 999, no No hace más, ven pa' acá Dos y pio No hace más, ven pa' acá Ahora No hace más, ven pa' acá No hace más, ven pa' acá Así que No hace más, ven pa' acá No hace más, ven pa' acá Dale, dale No hace más, ven pa' acá ¿Qué te están moliendo? Plim, plim Yo estoy ocupado Tengo un malo marcado No está asignado a ningún abonero Por la vecina de al lado Plim, plim Yo estoy ocupado Me sirve igual ¿Ocupado con qué? De Colombia o de Perú Por la vecina de al lado Soy lo que yo tú Plim, plim Yo estoy ocupado Ocupado con qué? Ocupado con qué? Con la vecina de al lado RING, RING RING Yo estoy ocupado Ocupado con qué? Con la vecina de al lado RING, RING Yo estoy ocupado ¿Quién no ha vivido esta experiencia? En el amor RING, RING Ámame Ámame Sí Yo Que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de aferotismo Cuando su cuerpo no se me quita el placer Amame, mátame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me acote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Rózame, castiga mi piel, y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo, viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy, siento en el amor un hombre victorioso y deseado Sus palabras me llenan de aferotismo Cuando su cuerpo no se me quita el placer Amame, mátame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me acote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Rózame, castiga mi piel, y que el calor me haga de ti recordarme Amor Y aunque me critiquen I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el mío en este mundo se acuerdan Amame con tu experiencia Amame, sí, solo amame Amame con tu experiencia Yo, quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo, solo quiero estar junto a ti Amame con tu experiencia Oye, niña Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Llévame, princesa, con mi inocencia Amame con tu experiencia Solo veinte años me enamorando Amame con tu experiencia Con tu experiencia hazme sentir Amame con tu experiencia Que yo soy en este mundo el más feliz Repítelo tu voz Amame con tu experiencia Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Llena mi inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia Y en la boca llevarás sabor a mí Nada de nadie podrá separarnos Por toda la vida Solo Amame Gracias por ver el video ¡Muchas gracias! Gracias, señor. 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 Gracias, señor.